Este es un reporte para el periódico. Nos encontramos acá en uno de los barrios que se llama La Cuevita. Esta vivienda por completo ha caído en la orilla del mar y también podemos observar los oleajes fuertes. Hay otra vivienda que está peligrando también aquí a la par de esta vivienda que ya cayó por completo al mar por las fuertes olas, el fuerte oleaje y también las fuertes lluvias. Esto es lo que está ocurriendo. Dos viviendas en el municipio de Puerto Barrios a la orilla del mar que han sido presa del oleaje y del fuerte viento por esta situación de la tormenta ETA que ya estamos recibiendo estos, se puede decir, vientos huracanados. Esta es la información que tenemos para ustedes. Desde el propio lugar de los hechos, Carlos Cruz. Gracias. 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 Gracias.